Ahí está, graboteando, por Dios, que hoy no se cuelgue Twitch, vale, Twitch no, o mi OBS, Twitch va bien, lo que no va bien es el OBS, no sé qué le pasa últimamente, pero bueno, DaVincho32mesazos, madre de Dios, qué maravilla, muchísimas gracias, aquí aguantamos, las suscripciones refrigeran mi horroroso y caluroso cuerpo, que no puedo más si voy a morir. Y vamos a comenzar, gente, hablando de los despidos en la industria, un tema que seguramente nunca habréis oído, ¿verdad? Esto es algo de nuevas, pero aquí es otro de esos casos completamente absurdo. Ya lo comentamos en el vídeo que hicimos el otro día en YouTube, donde a mí me flipaba que estudios que consiguen unos resultados increíbles, vale, se vean afectados por los despidos. Me parece una vergüenza, porque el clima que se crea en una empresa cuando eso pasa, es que hagas lo que hagas, por muy bien que lo hagas, no es ningún tipo de garantía para que al día siguiente no te echen a pastar al paro. Y que me digas que echan gente de respawn, vale, en Electronic Arts, echando gente de respawn, que han conseguido colar un juego como servicio, como es Apex Legends, que es súper exitoso. Apex Legends es esa gallina de los huevos de oro de la que siempre hablamos, ¿no? Pues Apex Legends es una. Y resulta que despides a gente que está trabajando en Apex Legends. Es que me parece una cosa loquísima. Yo empiezo a pensar esto, yo esto también lo comenté. Yo estoy pensando que parte de los despidos son por el tema de la IA, porque si no, no lo entiendo. Yo creo que hay muchas empresas que un poco aprovechando toda la situación que está pasando en la industria, dicen, oye, ya que está todo revuelto y hemos despido por todos lados, vamos a aprovechar nosotros, vamos a echar a estos 40 que están aquí, porque su trabajo lo va a hacer una IA. Y de paso ya, yo creo que algo hay de eso, tío. Si no, de verdad que no lo entiendo, ¿eh? Legends, muy buenas gente, a los que vais entrando. Ese es un yo. Pero me quedo completamente loco. Es una vergüenza, tío, que... Es que, como digo, esto afecta al curro, ¿eh? O sea, esto afecta a los videojuegos desde un punto de vista que hablamos del producto final. O sea, estar trabajando en algo cuando formas parte de un estudio de éxito y que aún así te puedan echar al día siguiente, no tiene gente ningún sentido. Y eso, como digo, de cara a ir a trabajar, cómo desarrollas tu trabajo, afecta muchísimo, ¿eh? Muchísimo y muy fuerte. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, lo dicho, ya comentamos esto también con Insomniac, ¿no? Que es uno de los ejemplos que pusimos en el video que hicimos en YouTube. Insomniac han colocado juegos que han sido siempre unas ventas acojonantes. Spider-Man 2 fue el título de PlayStation más rápidamente vendido, ¿de acuerdo? Y de repente despiden a gente de Insomniac. Y es como... ¿Qué? O sea, no sé. Es un poco movidas que de verdad no lo entiendo, pero bueno. Yo sinceramente creo que este es el tema de la IA. Yo estoy convencido de que algo hay de la IA. Están ahí diciendo, vamos a echar a gente. Pero bueno, es una pena. Y ojito que aún tenemos más noticias relacionadas, ¿eh? Bueno, creo que no. Teníamos una también, es verdad, de Battlefield, que esta la he quitado, porque digo, la voy a nombrar con esta también. Y salían el estudio responsable del modo campaña del próximo Battlefield. Se lo han cargado, ¿vale? Había un estudio, Enea, que estaba haciendo la campaña del próximo Battlefield. Pues ese estudio a tomar por saco. Todo, completo. Y salía el director por Twitter diciendo, pues que diga de Electronic Arts. No tengo nada bueno que decir cuando nos han echado a todos a tomar por saco. Es acojonante, ¿eh? Otro Battlefield sin modo campaña. Oh, el modo campaña será un reciclado que flipas. No sé. Ya os digo que me parecen cosas... Es todo mala gestión. O sea, es una mala gestión. La industria se ha empeñado en crecer sin control. Que eso también es así. O sea, ya hemos visto como las empresas de repente han entrado en una vorágine de comprarse unas a otras, de sumar pequeños estudios, de no sé qué. Que ha sido un despiporre lo que hemos visto en los últimos dos años. De cara a compras y absorciones y no sé qué. Ha sido un despiporre. ¿Y ahora qué pasa? Que no saben qué hacer con todo lo que han comprado. No saben qué hacer. No saben dónde guardar las cajas. ¿Vale? Ahora tienen que tirar toda la basura. Una pena, gente. Una auténtica penita. ¿Veis lo que decíamos? Capcom se ha mantenido. Han dicho Capcom, no crecemos. Nos quedamos ahí como estamos y hacemos juegos con lo que tenemos. Joder, no han despedido a nadie. Nintendo igual. Nintendo tampoco ha despedido a nadie. O sea, empresas que en lugar de buscar ese factor codicioso de crecimiento absurdo, se han mantenido como estaban y han conseguido crear no solo unos buenos juegos, sino que además tienen al personal súper contento. En Capcom flipaban. O sea, han subido sueldos, han creado un sistema de bonificaciones para el tema de trabajo. Bueno, una cosa que está todo el mundo flipando, ¿no? Qué mal están algunas, ¿verdad? Y que vienen otras. Increíble. Y hablemos de Microsoft, ¿vale? Porque se estaba diciendo en estos últimos días que estaban a punto de comprar a los de PAL World. Cosa que sinceramente a mí me extrañaba mucho. Porque vamos a ver, para empezar, PAL World no es mal juego, como ya dije. Yo probé el Reaccess, me parece un título dentro del mundo de la supervivencia muy interesante, etc. Pero su éxito recae, y vamos a ser sinceros, su éxito mediático, en mediático, ha recaído mucho en el factor de la crítica o de la comparativa con Pokémon. De no haber sido por eso, no digo que no hubiese vendido bien, porque creo, repito, que es un buen juego, pero no hubiese vendido ni generado la publicidad gratuita que ha generado, ni de coña, ¿no? Entonces, comprar un estudio únicamente por un juego que se ha catapultado mucho por, digamos, una crítica mediática, una especie como de desalcio mediático, no es muy buena idea, porque eso no garantiza para absolutamente nada que su siguiente juego vaya a ser mejor, o vaya a ser bueno. O sea, eso puede ser una... Puede pasar que al siguiente juego no lo interese absolutamente a nadie. Que es verdad, están haciendo uno que se parece mucho a Hollow Knight en lo visual, ya veremos cómo sale. Pero por eso digo, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, porque que te salga bien un juego no implica que todo lo que vayas a hacer sea oro, ni mucho menos, ¿eh? Y en el caso de Palworld, sobre todo. Sus otros juegos, en verdad, tienen muchos juegos muy chusqueros también, algunos inacabados en Early Access, que siguen por ahí. Es que, cuidado. Hombre, a ver, claro, técnicamente Palworld no es mal juego. Es un juego que está en una medianía. O sea, la cuestión es que, como se ha comparado Palworld con Pokémon, si tú comparas Palworld con un Pokémon, es la hostia, ¿vale? Es un juegazo visualmente. Porque los Pokémon, en los últimos años, dan ganas de vomitar de lo horrorosos que son. Pero, desde luego, que no es un juego tampoco que digas, wow, increíble. Pero es que es eso, se ha catapultado mucho de la comparativa. Y esa comparativa no siempre va a estar ahí. Claro, si no hubiera sido por el tema de los Pokémon, la gente no se hubiese enterado tanto. Repito, eso no quita que sea buen juego, pero... El tema publicidad, el tema del alcance mediático, es tan importante a día de hoy, ¿de acuerdo? Es tan, tan importante. Tú puedes hacer el mejor juego del mundo. Que si no te lo curras, para que tenga un pequeño alcance y la gente se entere, es que no lo va a jugar ni el Tato. Y eso, ya os digo, que está ahí. Y, de hecho, ¿de acuerdo? Si hablamos un poco de esta noticia, aquí tenemos también la intención de los creadores de Palworld que quieren llevar su juego a Switch. ¿Creéis que Nintendo les va a dejar? Y también a PlayStation 5. ¿Veremos Palworld en Switch? Es que sería bueno, ¿eh? Sería bastante gracioso ver este juego en Nintendo Switch. A ver, teóricamente... ¿Por qué no? ¿Verdad? Bueno, a 5 pero, gente de los que vais entrando, ¿eh? Que no saluda a todos porque si no, no avanzamos. A ver, tener en cuenta que si Nintendo no ha denunciado a estas alturas de la película a los de Palworld, es porque no hay nada que denunciar. Podrían sacarlo. La carcasa de la Steam Deck... Es que no la guardo en el estuche. La carcasa que tengo yo en la Steam Deck es como un estuche en sí mismo por lo que no la guardo en el estuche. No lo sé. Si cabe o no cabe, la verdad. Yo pienso que Palworld no entraría en Switch, en la de ahora, al menos por temas de optimización. Me da a mí la sensación que este estudio, a la hora de hacer ya esos trabajos de optimización, tanto 8s y tal, como yo creo que igual se quedan un poco pequeños, ¿eh? Saldría en su versión final. Nintendo no es muy de Early Access. Ni Nintendo ni PlayStation son muy de Early Access. De publicar juegos en estados tempranos. Microsoft sí, porque tiene el programa este del preview. Y Microsoft con Xbox y tal, se ha apuntado mucho a los Early Access. Pero Sony y Nintendo no. No son muy del tema, ¿eh? Seguramente cuando este juego llegue a su versión 1.0, o como la quieran llamar, ya veremos cómo se anuncia para mínimo PlayStation 5. Para PlayStation 5 seguro que sale. Para Switch... Ya no lo tengo tan claro, ¿eh? La duda es, cuando este juego se termine en su versión final, ¿alguien se acordará de él? ¿O alguien lo querrá jugar? Y ahí la cuestión, ¿vale? Porque, y aquí hay un ejemplo muy interesante, ¿os acordáis de Valheim? Seguro que muchos de aquí habéis jugado y tenéis Valheim, ¿vale? Un juego de supervivencia, temática vikinga, aquí en el canal. Lo hemos también analizado, bueno, analizado, ¿no? Jugado un poco a su Early Access y tal. Y es un juegazo que salió en Early Access hace ya un tiempo, pero lleva tanto en Early Access que han salido otros juegos que ya se lo comen. O sea, hay un problema con los Early Access, ¿vale? Hay un gran problema ahora mismo con esos con los Early Access. Porque salió, ¿cómo se llamaba? Ah, no me sale el nombre. Hace muy poco salió un Survival. Muy... Un Survival también muy majo en Early Access. Y ese juego... El es Roadera, ¿no? Sí, ese es. El que digo yo. Y ese se come al de los vikingos. O sea, a Valheim. Es un poco como que los Early Access se alargan demasiado. Y eso es problemático, ¿eh? Y más como estamos ahora con el tema de la masificación. Andrés, muy buenas. Haru Gamer. Once mesazos, grande. Muchas gracias. Ya veremos. Yo creo que los Early Access... Algún día tenemos que hacer un vídeo hablando del tema. Porque el Early Access también va a tener que cambiar mucho su estructura para sobrevivir en el momento actual de los videojuegos, ¿eh? Bueno, lo de Star Citizen... Star Citizen y eso era... Es tradición. El día que Star Citizen salga de su Early Access nos dará penica. Nos dará pena. Porque es parte de nosotros ya su Early Access. Pero ya veremos. Hablemos de cosas positivas. Y hablemos de una campañita muy bonita que está saliendo. Donde Konami hagamos lo posible. ¿Vale? La voz de Snake pide que Metal Gear Solid Delta llegue doblado al castellano. La comunidad de Metal Gear España pide a Konami que Metal Gear Solid Delta Snake Eater llegue a español doblado. Y el actor que pone voz a Snake en España, Alfonso Valles, lo apoya. De hecho, por Twitter ha publicado una especie como de vídeo con la voz y tal. A ver, estaría muy bien, tío. Estaría muy guay. Yo lo que digo, si haces un remake de algo, aprovecha, joder. Sería lo lógico, tío. Haces un remake, mete idiomas. Aprovecha un poquito para fomentar ventas. No sé. Yo creo que sería lo interesante. Pero bueno, ¿llegará alguno a punto esta campaña? En cualquier caso, si le queréis a dar apoyito, ¿vale? Por Twitter, el Metal Gear España, ahí lo tenéis el tuit. Y muchos likes y muchos retuits. Importantísimo, ¿eh? A ver, es Konami. Efectivamente, Konami se la suda. Lo que dijimos, en Konami, de cara a elementos de distribución y tal, hay una persona en Konami sola, sola, ¿vale? Hay un despacho gigante y una mesa sola y ya está, no hay más. Eso es Konami a día de hoy. Pero aún así, oye, quién sabe. Igual suena la flauta y se animan a hacer un doblaje, que yo creo que sería lo lógico. ¿Pasará? No creo. Pero, oye, por intentarlo y por darle voz a... Un poquito, pues, a esta campaña, yo creo que está guay, ¿eh? Así que, veremos qué tal. Hablemos de democracia. ¿Vale? No, lo de Early Access, que tiene que cambiar el Early Access a día de hoy. Ya lo comentaremos en un vídeo, seguramente. Hablemos de democracia. Helldivers 2 puede haber superado los 8 millones de unidades vendidas en poco más de un mes. No para este juego, ¿eh? Y la verdad, al César lo que es del César. Yo estoy jugando todos los días. Todos los días, tenga más tiempo o menos tiempo, ¿eh? Una partidita me he hecho a Helldivers. Y es que mola un montón cómo no paran de hacer cosas y meter cosas. Lo de los mechas, por ejemplo, cuando metieron los robots, que van a meter otro tipo de robot, ahora, fue no porque lo desbloquearan los desarrolladores, ¿vale? Fue porque la comunidad, jugando, conquistó un territorio y ese territorio desbloqueó los robots. No, no es moda para nada. Este juego no es moda. Está muy bien hecho. Es un juego que está muy, muy bien hecho. Ojalá todos los juegos como servicio se acercaran tan solo a lo que ofrece Helldivers. Es un título que está hecho que flipas de bien. Te apetece jugar siempre. Es divertidísimo. Es que cualquier partida al control es maravilloso. Es una pasada. Es un, ya os digo, una completa maravilla del juego. Pero una completa maravilla. Mantiene la comunidad a tope. Ventas. Ya veremos si algún día dan dato oficial así. No creo que tarden mucho. Porque el juego, ya os digo, que ha vendido muy bien. Pero es que se lo merece, tío. Mira que yo soy de juegos con los servicios totalmente atrás, ¿eh? No me gustan. Pero es que este es una pasada. No, el 1 no lo jugué. Yo el 1 no lo conocía, de hecho. Ya lo comenté aquí por el canal. Hay gente del canal que sí que lo jugasteis. Yo el 1, ya os digo que no. Era isométrico, ¿no? El 1, además. Creo que era en vista isométrica o algo así. Pero es que el 2... ¡Buah! En Steam Deck lo probé yo hace bastante tiempo. Iba muy mal. No sé si lo habrán ahora mejorado. Porque creo que en la lista de los más jugados de Steam Deck... Creo que estaba, ¿eh? Creo que estaba. Me parece. Si no recuerdo mal. Así que, ya sabéis. Os animo mucho a que le deis a la democracia, ¿eh? Cross Play sí que tiene, sí. Entre PC y PlayStation, sí. En Steam Deck regular. Yo cuando lo probé iba mal, sí, ¿eh? No sé, repito. No sé si lo habrán parcheado para que funcione mejor. Pero yo cuando lo probé le costaba mantener los 30, ¿eh? Es que tener en cuenta que es un... Es un juego con un motor. Y mira que se ve bonito el juego, ¿eh? Que se ve espectacularmente bonito. Pero... El motor es antiguo. Es un motor viejete, me parece. Lo mejor es el rollete que tiene de Starship Troopers. Es puro Starship Troopers. Y eso también es más Starship Troopers que el juego de Starship Troopers. Mucho más. Mucho más. Es una maravilla. Yo le he aconsejado a todo el mundo que lo pruebe. Porque es uno de esos juegos que merece la pena echarte unas partidas. Y como mínimo te vas a estar, pero un porrón de horas. Y ya solo con eso te va a compensar su compra. Es una pasada. Una pasadita. Van a meter nueva facción. Están metiendo eventos raros. Porque ahora, por ejemplo, se ven como unos rayos azules. Que caen. Y parece que es como referencia que van a meter la facción del primero. Así que ya os digo. Muchas cosas. De hecho, ayer. No sé qué era que todavía sigue. Se conquistó como mucho trozo de los bichos. Y ahora estamos muy cerca del planeta raíz de los bichos. Y estuve yo ayer en un planeta con otros cuatro. Que fue una chulada. Que de repente caían remolinos de fuego. Como tornados de fuego. Y estábamos ahí saltando para esquivarlos. De repente se cargaban a los bichos los tornados. Con movidas preciosas. Además, todos unos efectos de iluminación. Era como estar en el putísimo infierno. Una barbaridad. Y siempre que juegas, pasa algo. Nunca se repiten las cosas. Mola un montón. El motor de Helldiver no sé de qué año es. Pero llevaba un cristo sin tener ningún tipo de actualización. O sea, es un motor bastante antiguillo. Y hablando de cosas antiguas. Pero, en este caso, que vienen nuevas. Comandos Origins, gente. Tengo muchas ganitas de Comandos Origins. Ya sabéis, nueva entrega de la saga. Y tenemos un vídeo donde se pueden ver los mapitas. ¿Vale? ¿Por qué siempre pongo un vídeo y me sale alguna promo de cosas, tío? Hasta allá, por favor, YouTube. Ahí está. Mira, mira, mira. Mira qué rico, eh. Mira qué rico. Coño, Comandos. Acordaros de Comandos, por Dios. Es que qué bonito, tío. Se ve muy bonito, eh. Entiendo que será... Doy por hecho. Que será la misma perspectiva y toda la pesca. Doy por hecho, eh. Oh, mira esa verticalidad rica ahí, eh. Uf. Me encanta, tío. Se ve muy, muy chulo. Muy, muy chulo. Habrá que ver cómo lo enfocan. Que realmente el cómo lo enfoquen... Vamos a ver. Va Game Pass, por cierto, también. Eh, lo tienen que hacer como los originales. Yo creo que no pedimos más. ¿No? No, los mismos ya no lo hacen. Eh, Piro Studios, que harán los de los originales. Anda, andarán. Piro Studios. Lo hacen los de... Bueno, hace Claymore. Mira, Calypso, que son también los publishers. Veremos qué está el sale. Pero vamos, yo con que me den la experiencia original de la saga... Ya está, no pido más. No pido más. De hecho, muchos juegos que han salido de este palo, del palo comandos, eh, son juegos que han mantenido las mecánicas de comandos, pero uno, uno, eh. Uno, uno. O sea, y han funcionado muy bien. Por eso, yo espero que este no hagan ninguna cosa rara. No nos saquen un FPS, o algo así. Lo mantengan como está. Y, joder, eh. Pues un comandito rico apetece mucho. Supuestamente para este año. Me lo creo bastante. Y ya veremos qué tal funciona, eh. Ya veremos qué tal funciona. Además, en cooperativo también. Tendrá cooperativo. Uno de los que... de trabajo fue a clase, ¿no? Contigo. Es que Piro, joder, Piro Studios, los originales, son ya muy antiguos, eh. Muy, muy antiguos. De hecho, comandos fue el primer... Yo creo que fue el primer videojuego español el que lo petó a nivel mundial. Comandos, si no recuerdo mal. ¿Ha visto el nuevo video de Fatal Fury? No, no lo he visto. Juego de Fatal Fury ya me queda viejo, eh. Mira que además no soy yo de luchas, pero... Vaya tela. Comandu, muy buenas. ¿Ha habido formulario? Hostia, pues no lo he visto, eh. Para apuntarse a las betas. Cago en la leche. Sí, siempre me pierdo lo bueno, no puede ser, eh. Y hablemos también de cositas bonitas. Seguimos con lo bonito. Y Planet of Lana juegazo. Muy buen juego, pero juego muy, muy tocho. Anuncia su fecha de lanzamiento para Switch y PlayStation. Ya sabéis que originalmente salió para Xbox y PC. Yo me lo pasé en Xbox. Bueno, me lo pasé en Xbox y en PC. No me acuerdo ahora mismo. Y me gustó muchísimo Planet of Lana, eh. Me gustó un montonazo este juego. Rollito Inside. Para que nos entendamos en el caso de perspectiva lateral. Mira, vamos a poner de hecho un trailer porque este juego es que me gustaría mucho que la gente lo pruebe y le dé una oportunidad, sinceramente. Vamos a buscar un buen trailercito rico. porque es una maravilla. Es uno de esos trabajos que además está muy bien hecho. Vamos a ver. Soy tan vago que en lugar de escribir Planet of Lana hago copiar y pegar, eh. No tengo vergüenza. Planet of Lana. Trailer. ¿Dónde estabas? Por aquí. Sí. Aquí está. Ah, qué bonito, tío. Es que es precioso este juego, eh. Es súper, súper bonito. Ah, maravilloso. Mira, por favor. Por favor. Visualmente es muy chulo. Jugablemente también está muy bien. Tiene mucho rollo. Es muy rollo puzzle para que nos entendamos. Pero manejamos al personaje, a Lana y a una especie como de furrete con el que haremos ciertas combinaciones. Y es la aventura de estos dos. Muy chulo, tío. Es súper, súper bonito, eh. Súper bonito. Este lo rejugaré más pronto que tarde. Además me lo rejugaré en Steam Deck, este juego. Muy a gusto, eh. Muy, muy a gusto. Debe ser compatible con Steam Deck, seguro. A ver, ¿le pasabais por ahí lo de Fatal Fury? A ver. City of Wolves. Se lanzará a principios de 2025. Ha llovido mucho ya. ¿Funcionará un Fatal Fury ahora mismo? No sé yo, eh. No sé yo, sinceramente. Creo que es una saga que está un poco paradilla, eh. Pero bueno, igual le ha pillado a la gente con ganas. Es verdad que también salió, joder, los de la lucha se mantienen que flipas, eh. Los juegos de lucha. King of Fighters, Tekken, Street Fighter, Fatal Fury, a ver qué tal, rinde a nivel de ventas. Yo no lo jugaré, ya os digo que yo día de la lucha me he bajado muy fuerte hace mucho, mucho tiempo. Este Tekken me hubiese gustado jugarlo porque dice la gente que la historia está muy chula. La historia del último Tekken. Pero me da mucha pereza meterme con juegos de lucha, ¿verdad? Me da mucha pereza. Y hablemos... Uy, qué parpadeos me da la vuelta. Viniz quiere recuperar el terror y la acción al estilo FIAR en un mundo submarino. Tenemos juego que efectivamente, fijaos además, y yo creo que han hecho una crítica muy acertada, bebe un Cristo de FIAR. Bebe muchísimo de FIAR este juego, eh. Tiene algo... No sé por qué... Es que yo creo que es el estilo visual incluso, eh. El estilo visual que no es que sea una cosa maravillosa visualmente. Es un poco retro, un poquito rollo retro. Pero yo creo que intenta coger un poco la esencia de FIAR. Y a ver... Si me replicas la esencia del primer FIAR, yo he encantado de la vida, eh. Este seguramente lo jugaré. Tiene buena pinta, tío. Me gusta lo que veo. Me gusta, eh. Este me gusta bastante lo que veo. Ahí de repente se ha convertido en Half-Life. Está guay, está guay. Este le daremos una oportunidad cuando salga más adelante. Y de hecho... salía... No sé si tenía fecha esto. Sí, en 2024 también. A ver cuándo sale. Hay mucho juego para 2024 que creo que está muy verde. ¿Vale? Hay mucho juego que luego diremos no. 2025 porque no sé. Muchos quieren salir este año y tiene pinta de que no va a pasar. Pero bueno. Y hablemos de lo que... Yo creo que de lo que sabíamos que iba a pasar. ¿Cuál? Sin más. Sony habría pausado la producción de PlayStation VR2 por las bajas ventas. Hemos visto un artículo en el medio Bloomberg esta mañana. De hecho, este es el vídeo de hoy. ¿Vale? Este es el vídeo que tenemos hoy en YouTube y parece que PlayStation VR2 no está vendiendo. Se está acumulando stock, de hecho. Porque no es que pare por las bajas ventas. O sea, para porque hay tanto stock sin vender que dicen vamos a parar de fabricar porque no sabemos dónde meter esto ya. Es una pena porque creo que es un buen dispositivo mal vendido. Sinceramente. Es un buen dispositivo mal vendido. Esta tarde hablaremos de esto en el canal. ¿Vale? Largo y tendido. Este es el vídeo del tema de hoy. Porque ya os digo, me da mucha pena lo que está haciendo la realidad virtual en general. Ha cometido muchos errores a la hora de venderse. Pero PlayStation VR2 ha cometido más errores que nadie a la hora de venderse. Porque recordemos que es un periférico. No son unas gafas autónomas. Y te cuestan lo mismo o más que unas gafas autónomas. Hay un error ahí. Hay un error bastante grave en ese punto. Exacto. Exacto. Es que ya os digo, esta tarde discutimos todo en YouTube porque hay mucho que rascar. Y terminamos con cosas bonitas, como digo siempre. Siempre quiero terminar con cosas bonitas. Y tenemos el anuncio de un nuevo juego de la saga Hyper Light. ¿Ya cuántos van de esta saga? Van tres, ¿verdad? Hyper Light Drifter que fue el primero que fue en tema pixel art. Luego el Hyper Light no me acuerdo que era el que ibas como en patines que era muy bonito estéticamente, era en 3D. Bueno, era muy bonito estéticamente. A mí me aburrió en lo personal y ahora tenemos este que parece que a nivel jugable, aunque es 3D, pero parece que a nivel jugable retoma un poquito más la esencia del primero, lo cual me hace mucha ilusión. Vale, joder, se ve chulo, ¿eh? No lo pongo en pantalla con... Bueno, sí, no pone IGN por ahí, ¿no? Vale, vamos al culo. Si no pone IGN soy feliz. Espérate. Vamos a poner el gameplay. Bueno, promoción, por supuesto. Vamos a poner el gameplay. Hay 3 Hyperlites. Con este son 3, creo, no sé si hay un cuarto, no me acuerdo ya, pero ha habido muchos. Mira, mira, se ve chulo, la verdad que se ve chulo. A mí el que más me gusta por ahora, Solar Ass, es verdad, Solar Ass era el segundo, sí. Ya decía yo, ¿eh? Este se ve muy majo. Lo que pasa, joder, es que yo no sé por qué, a ver, entiendo que quieren abarcar el 3D, quieren tener más, más visión, o sea, más, que visualmente atraiga más gente. Sí que era un Hyperlite, sí que era, pero, no, el primero es el que más, no sé, es que el primero es como que me gusta mucho más que lo que veo aquí. Porque el primero era Pixel Art, pero funcionaba muy bien dentro de su perspectiva, era chulísimo. este, lo veo bonito, pero como que ya no es tan representativo. No sé. No sé. Ahora me hacéis dudar, no sé si el de Solar Ass era parte de la licencia o era únicamente de los desarrolladores de, tengo que mirarlo, pero me suena que estaba conectado narrativamente. Pero, ya os digo, me gusta lo que veo, pero es que me gusta más el concepto del original. Habrá que ver en qué queda. Así que, ya veremos. Tiene un poquito de aire al Risk of Rain, sí, es verdad. Y eso es un problema, es un problema, es problemático, porque Risk of Rain es maravilloso, sobre todo el 2, pero, es que no debería parecerse a Risk of Rain. No sé, cositas, gente, no sé. Veremos cómo queda, pero bueno, lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Le daremos un tientecito en el canal y veremos en qué queda la cosa. Y de momento, con esto, nos despedimos en el día de hoy. Ya os digo que no había mucha noticia tampoco, ha sido un día bastante de relax. Es verdad, están dando Deus Ex Mankind Divide, creo que es, en la Epic Store. Creo que todavía está, ¿no? Por si alguno lo queréis probar. Es la segunda parte de la trilogía que nunca se completó, pero bueno. Gente, un abrazote, nos vemos el próximo miércoles, si todo va bien, ¿de acuerdo? Y que tengáis una buena tarde, no os hacéis de calor, porque aquí me estoy muriendo. Hasta luego, chao, chao.